Hola, amigas de YoInfluyo.com. Soy Mayra Galindo, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. En este mes de octubre se conmemora el Mes contra el Cáncer de Mama y la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer recomienda la cultura de la prevención. Sabemos que en nuestro país el 60% de las pacientes llegan en etapas tardía, por lo cual es importante que todos tengamos esta cultura de detección temprana y los pasos a seguir son la autoexploración, el diagnóstico por un médico, la revisión anual por un médico y la mastografía. Si eres menor de 40 años, el ultrasonido es lo recomendable. El cáncer ya no es sinónimo de muerte. ser curable. Estamos aquí para apoyarte. No tengas miedo.